hola cómo les va bienvenidos sean a mi canal mi nombre es obvi el día de hoy me gustaría que me acompañaran a sembrar semillas de ciprés esta es una variedad de las grandes de las que crecen hasta 30 metros de alto para sembrar las semillas necesitamos primer lugar necesitamos semillas necesitamos un semillero necesitamos sustrato puede ser cualquier tipo de sustrato es esta vez hecho a base de estiércol de vaca humus de lombriz gallinaza y tierra negra miren muy hermoso este substrato y necesitamos agua por supuesto necesitamos agua para sembrar lo vamos a venir y vamos a comenzar a llenar el semillero vean tal como lo estoy haciendo no no tiene nada de ciencia esto vean cuando ya esté lleno bien el semillero vamos a aplastarlo y vamos a echar en este caso vamos a echar todas las semillas porque no sabemos qué tan buenas están que llevan alrededor tengo esta las cosecha hace como dos años atrás y se me habían olvidado entonces sólo vamos a poner alrededor de 30 semillas y vamos a echar tierra un poquito de tierra del lado de arriba estas semillas deberían germinar dentro de cuatro a ocho semanas de un mes a dos meses porque si cuesta mucho que germinen y el nivel de germinación es muy bajo yo ya he hecho este tipo de experimentos antes por eso es que se los estoy compartiendo ustedes vamos a echar agua lo importante ahorita es de que este este substrato retenga el agua pero que no enchar que todo también podemos hacer pruebas por ejemplo ahorita y h agua podemos volver a echar agua y si miramos que el agua comienza a drenar quiere decir que si va a estar muy bueno y también acá ya tengo el nombre lo voy a poner en un papel para que no se nos vaya a destruir el nombre de esto y también la fecha hoy estamos 6 de noviembre del año 2022 y ahí estamos miren amigos me doy cuenta que del lado de abajo ya comenzó a drenarse el agua eso es muy bueno sólo le eche un poquito de tierra porque se estaban saliendo las semillas por momento no tenemos que hacer nada más que mantener el substrato húmedo todo el tiempo si tuviéramos una bolsa se la podemos poner para hacerle un efecto invernadero yo por el momento no se lo voy a poner pero si miro que no hay nada de movimiento si le voy a poner una bolsa para que le pueda hacer ese efecto invernadero es más se lo voy a poner para que se encuentra como lo hago lo único que tendríamos que hacer es agarrar una bolsa transparente preferiblemente ponemos el semillero y eso es todo lo que vamos a estar haciendo para que haga ese efecto invernadero yo voy a estar regresando más adelante cuando ya tengamos a algo después de movimiento con estas semillas ahí nos vemos después de casi dos meses amigos por fin me puedo dar cuenta que germinaron tres semillitas de ciprés miren aquí hay una dos y tres nos llevó mucho tiempo que germinarán estas semillas pero lo bueno que ya germinaron las primeras vamos a seguir haciendo lo que hicimos desde el inicio mantener el substrato húmedo todo el tiempo y regar todos los días y regreso más adelante cuando ya tengamos más desarrollo y a ver qué tal nos va si germinan más semillas o éstas se desarrollan muy bien estas semillas de ciprés las sembramos el 10 de noviembre del año 2022 hoy estamos 27 de febrero del año 2023 y miren al final sólo quedan tres plantitas y se están desarrollando puedo decir que se están desarrollando muy bien por el momento no las voy a estar separando pusimos alrededor de 50 semillas pero simplemente nos salieron por eso era que les había mencionado al inicio el vídeo que era muy importante sembrar demasiadas semillas porque muchas de ellas nos sirven no germina miren estas son las únicas que realmente sobrevivieron y ahorita las estoy cuidando como no tienen idea amigos pero vean tres plantitas sobrevivieron canción han pasado como cuatro meses y aquí están las plantitas todavía creciendo creciendo han pasado varias semanas hasta me atrevería a decir meses que sembramos estas semillas de ciprés y les quería mostrar los resultados acá nos podemos dar cuenta que todavía siguen vivas las tres plantitas que habían germinado y cada vez están bien grandes sólo que ya necesitan un poquito espacio lo que voy a estar haciendo en este día voy a venir y voy a estar separando la sólo voy a quitar la maleza primero y las vamos a estar poniendo en un envasos individuales por por unas cuantas semanas que se vuelvan a desarrollar bien y que saquen un buen sistema radicular este ha sido un proceso muy lento podríamos decir no sé si porque no le he puesto mucha atención al al proyecto no sé qué es lo que está pasando pero si ha sido muy 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 lento ahorita le vamos a estar poniendo un sustrato nuevo bien como está de raíces tal les vamos a estar poniendo un sustrato nuevo para que se puedan desarrollar bien este sustrato tiene mucho compost tiene estirco el de vaca y tiene tierra negra vean entonces aquí vamos a poner miren el sistema radicular ya necesitaba un poquito de de tierra fresca no pasa nada ahorita se la vamos a estar dando bien esas ahorita que los vamos a estar trasplantando no vamos a a ponerlos al sol directo los vamos a dejar en el en la sombra unos cuantos días ya después ya los podemos trasplantar a mí ya los podemos pasar a sol directo porque ahorita si los pasamos pueden tener el shock de trasplante y se nos pueden morir estas plantitas y no queremos que se nos mueran porque ya hicimos demasiado trabajo demasiado tiempo hemos esperado entonces vamos a ser muy cuidadosos que no les dé el sol por lo menos una semana dejemos los en media sombra y ya lo más importante en este momento es el agua amigos si les falta ahorita que vamos a hacer trasplante y si les hace falta agua se nos pueden morir y sólo vamos a haber perdido nuestro tiempo listo ya los tengo hoy está aquí vamos a regar bien el agua pues si tuviéramos un agua así que tuviera muchos nutrientes o agua lluvia sería mucho mejor yo voy a estar regresando más adelante amigos ya les voy a estar mostrando un poco más de crecimiento pero por el momento ahí van de tres plantitas se lograron después de muchos meses que hicimos la siembra de semillas de ciprés me gustaría mostrarles los resultados finales desde el momento que sembramos las semillas sólo germinaron tres pusimos alrededor de 50 semillas por eso les había dicho al inicio el vídeo que es bueno sembrar muchas semillas porque muchas de estas no germinan por eso sembré demasiadas y al final sólo germinaron tres desde que germinaron pues las hemos estado cuidando más que todos los cuidados fueron mantener la humedad todo el tiempo y cuando me di cuenta que ya habían crecido un poquito las trasplantamos a estos tres semilleros aquí van a seguir por los siguientes meses cuando nos demos cuenta que ya están suficientemente grandes los vamos a estar sembrando acá en nuestro huerto pero por el momento acá se van a quedar yo sé que ustedes pueden decir pues tantos meses para un poco de para un poquito de crecimiento sí créanme que sí fue un poquito de crecimiento al inicio estas plantas lo que hacen es sacar un buen sistema radicular cuando ya tienen el buen sistema radicular es cuando ya comienzan a sacar estatura no pueden sacar estatura si no tienen buen sistema radicular por eso es de que van lento pero ahorita que les vamos a ya que están en un semillero individual y que ya va a comenzar la época de lluvia pues va van a comenzar a recibir mucha lluvia vamos a estar abonando y estas plantas van a seguir creciendo creciendo y creciendo y eso es lo único que tenemos que hacer ahorita es esperar yo sé que podemos ir a un vivero comprar tres plantitas de tres arbolitos de cipres que nos costarían como un dólar cinco quetzales menos pero no es lo mismo que uno venga agarre las semillas que la siembre y que uno se dé cuenta todo el proceso de crecimiento de estas plantas amigos yo me voy a estar despidiendo de ustedes muchas gracias por haberme acompañado como se dan cuenta sembrar semillas de cipres es muy fácil lo único que se hace es agarrar semillero poner las semillas taparlas regar cubrir el semillero para que haga ese efecto invernadero y esperar esperar y esperar hasta que germinen y luego sólo se riegan y sabona cuando se necesita cuídense dios los bendiga nos vemos hasta la próxima bye